Por poco y no podía amar Ya casi me dolía el soñar Justo cuando comenzaba a no creer Llegaste tú y desperté A tu lado aprendí a volar A encontrar las ganas de luchar Me enseñaste que la magia está a la casa De mi anhelo y tu amor me ha dado fe Y lo que tú me has dado Lo llevo en la sangre y en mi ser Te sentiré a mi lado No importa donde sea que estés Tu amor dejó una huella en mi existir Te guardo dentro Vives en mí Vives en mí Si la vida no te separa Ya verás que para siempre estoy Flotando en tu respiración Me llevarás prendido al corazón Igual que yo Y lo que tú me has dado Lo llevo en la sangre y en mi ser Te sentiré a mi lado Te sentiré a mi lado Vives en mi 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 Vives en mi